Un video conmigo, Lora, lo pasamos. Sí, les hablo José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, plantado en muelga de hambre en el Parque Césped, en el centro de Santiago de Cuba, protestando contra las crecientes injusticias, contra las crecientes arbitrariedades, contra los crecientes abusos, contra la creciente represión de la tiranía de Raúl Castro. Pero en un parque más amplio, el Consejo de Coordinación de los Pacos estará explicando todos los detalles de esta huelga de hambre. En los próximos minutos puedo ser ya detenido.